¡Ah! 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 Ahí está la catedral. Ahora debo dar con la forma de entrar en tu laboratorio. Me cuesta creer que hiciera esto. Pobrecidad. Esto debería investigarse. Leon, así que tú también estás en esto. Espero que puedas detenerlo. Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 6. Y este ya es el capítulo 2 de esta campaña. Capítulo 2. Episodio pondré por ahí en el título de los juegos que tres. Y antes de nada, tengo que deciros que en el capítulo anterior, pues... No me di cuenta. Para él la ganación un pelín antes de tiempo. Y pues corté donde acaba... donde sale... Bueno, capítulo no finalizado, que te salta el trofeo y se ven las estadísticas. Corté sin querer, ¿vale? No me di cuenta, pero bueno. Pequeño fallo. No os habéis perdido gran cosa, ¿eh? Tampoco. Ya que bueno. Y eso, estamos aquí en el capítulo 2. De la campaña. Y ya no estamos en el submarino. Estamos en... ya habéis visto, en Tollows. Donde está el Leon. Donde comienza la campaña con el Leon. Y de hecho lo hemos visto por ahí, ya habéis visto. Pero por lo visto nosotros vamos por otro lado. Vale. Menuda cerradura más oxidada. Vamos. ¿Cómo será muy difícil volarla? Pues claro. Ya te lo ponen a huevo ya. Si está oxidada, no te dicen eso, que no será demasiado difícil volarla. Pues ya habéis visto. A ver. Una pieza. Una pieza emblema de la familia. ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Bichos no? ¡Bichos! Ya lo voy a venir. ¿Cuándo anda pues puedes salir? ¡Vaya, mira! Voy a decir que fueron saliendo. ¡Uy! La que te vas a llevar, cabrón. ¡O más! ¿Ha sido fácil ya? ¡Joder! Mira, me he arrastrado. Encuentra la entrada. Venga, va. Flechas, hombre, vaya. Flechas que no falten. Vale. Muy bien. Gancho aquí a tope. Venga, dale ahí. ¡Uh! Vale. Os veis, estamos en la misma zona en parte con la que fuimos con Leon, pero vamos por diferente sitio. Aunque esto me suena, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo este sitio. Creo que es por donde el cementerio, por ahí cerca. Cerca de la catedral era este sitio. No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrirla. Recuerdo que venía yo aquí en la campaña de Leon, pensé que iba a hacer, había que hacer algo aquí, pero por lo visto, pues no. Es con esta con la que lo hace. Bueno. Me recuerda mucho estos barriles a los del Resident Evil 4. Era casi todo o todo barriles. No salía en caja, ya no recuerdo ya. Pero muchos barriles como eso era. Bueno, a ver. No encuentro camino por aquí todo cerrado. Bueno, pues a ver. A ver por donde huevos es. Pues ya me diréis. Ya me diréis. Cabrones. ¿Dónde es? Me marca ahí, pero dice que hace falta algo, ¿no? Ah, espera. Claro, claro. No es mal que me dio por darle la pieza. Pero, ¿dónde está lo que falta? Uy, se abrió por arte de magia, ya ves tú. Vale, tengo que encontrar las piezas para abrir ahí, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Ya ves tú qué problema. Aquí atando caña a los bitos que me salgan y a buscar como un cabrón. Bueno. Vamos a nuestra búsqueda. Qué oscuro está todo esto, eh. Está oscuro de cojones. En el submarino no veamos la luz del sol. Aquí es de noche y está todo oscuro. Un día de perro. Madre mía. Será toda la campaña así, tan oscura. La de Jaker era una que... La campaña que bueno, que... Bueno, no va esto. Ya podías ver un poco de luz del día y tal, pero... Aquí no va nada. Esa palanca no rula. La puerta esa no se abre. Por ahí es por donde he venido. A ver. Sí, sí, palanca, pero que no va. Ya me dirás tú. Joder. Hay un arma por ahí cerca, eh. Por lo visto. Tengo, a ver. Tengo la pistola metralladora. La ballesta. Y la escopeta que encontramos ahí en el... Capítulo anterior. A ver qué arma me dan por aquí. Cuando llegue a donde es. Porque no he llegado aún. A ver. Me marca una llave. Me marca como... A ver. A ver si me he metido por mal sitio. O... Cuando pasan estas tonterías. Vale. Me marca así como arriba. Ahora estoy a la altura, pero no. Por aquí no. Por aquí es por donde vine, tío. Me estoy equivocando yo. Joder. A ver. Vamos a ver. La mía manía de disparar. Cuando no sé qué hacer. Venga. Pum. Disparo. De hecho me funcionó en... En el capítulo... En el... 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 Ya robaré balas. Por ahí. Son gratis. Como aquí no hay que comprarlas. No hay como en el Resident Evil 4. Un buen héroe. Recuerdo. Ese era un buen punto que tenía el juego. Es que el Resident Evil 4... Fue juegazo, eh. De hecho sacaron la versión en HD. Y no me extraña. Y... Mucha peña la pilló. Yo no la pilló porque... Tengo la versión de Play 2. También lo tengo en PC. Y no sé. Ya... Quizás fuera demasiado. Tengo el PS Plus. Yo bueno. Ya sabéis. Tengo la Play 3 y la Xbox. Pero... En la Play 3. Pues tienes eso de PC Plus. Que regalan juegos. Yo regalarme eso. Y no duraría... No duraría... No duraría... Ni pillarlo. Gratis. Ya me dirás tú. Y no os digo yo... Que no... No lo subiría. Porque ya lo subí. A ver. La versión de PC. Pues ya la subí. Pero... Pero no os digo yo... Que no lo jugaría. Otra vez. Porque... Vaya juego. Madre mía. El Resident Evil 4. Pero... Yo trato de disparar a todo. Pero es que me estoy perdiendo yo solo. Porque estoy agilipollado. Lo estoy probando. Pero voy a dejarme tonterías. Disparar. Porque no es disparar. A ver. Vamos a buscarlo... A ver. Lo marca para arriba. Vale. Ya le he dado aquí. Porque no me... Ya lo dije el capítulo anterior. Nunca me acuerdo de la mierda esta que me enseñara el camino. Mira. Era aquí arriba. Os lo juro que no me doy cuenta. Es que no estoy acostumbrado, eh. Y ya que te lo ponen fácil con eso. Pues no estoy acostumbrado. Me estoy disparando ahora. ¿Ves? No me doy cuenta. Joder. Con la mierda esa que te marca el camino. Se me olvida y... Vaya hombre. A ver la manera de disparar. Pensé que había que romper alguna cerradura. Bueno venga. Tengo una llave. Ah y después de este momento ahí... Tostón. Vamos a proceder y a usar la llave que hemos pillado. Que nos ha costado tanto encontrar cuando teníamos delante las narices. De las segundas escaleras. Pero en fin. Es del mismo color que el cofre que tiene. Sí, sí. Antes de que hables de hablar. Ya abrir la puerta. Uy. Va a tomar por culo el cofre. Soluciono los puzzles. Bueno. Un film. Cómo. Ostia que guapo. Un film. Un filmpán. Guiarlo todo aquí. Para no dejar nada. Voy a hacer posible. Oh, Franco Tirador. Muy bueno. Si señor. Vale, vale. Ya tenemos más armas. Eso está bien. Esta puerta tampoco, nada de nada. Y esto... Llegó una palanca ahí. Que es lo que activaba antes el capullo ese. Y ahora aquí si le doy perrulará. No vale. Esto lo venía por curiosidad. No ayuda a ser que por aquí no vuelva más. Y... Vamos a poner algo ahí para coger y me lo salto. Me sale X aquí. Espera, a ver. Posicionate. A ver. Bueno, bueno. Ahí. Bueno, vale. El cuerpo es por ahí. Me hace una pequeña prueba. Vale, si se puede empujar. Es lo que he marcado tenientes en X. Aparte de... a otra pieza de estos. Quizás sean, no sé cuántas serán, tres. Faltan más piezas. Vale. Tres contando lo que pillé antes o cuatro. O mucho será, no sé. Vale, empuja ahí. Espera que me asegure de cómo va el tema. Vale. Aquí hay también... Vale. Hostia, que me electrocuta la mierda esta. A ver si resucitamos al zombie ese. Venga. ¿Qué me dices? ¿Que tenga que electrocutarme por huevos o qué? Voy a ponerlo un poco para allá. Ahí creo que bien. Un poco más. Va. Y me tiene que dar corriente. Joder. ¿Qué pasa, tío? Esto no va todavía. Se supone que tiene que dar electricidad. Tengo que usar... a estos cabrones seguro para que hagan de... para que conduzcan la electricidad. Vamos. Es que está en rojo. No va, no va. Eh, puto zombie. Cabrón. Vale. Me queda aquí, pero aquí no hay... No hay ninguno aquí para poner, o que sé. Bueno, aquí no hay vivo. Quizás si lo atraigo hacia mí. Vente para que cabrón. Vente, vente. Ven, jodrio. No le da la corriente, tío. ¿Esto qué es? A ver, vamos a ver, joder. A ver, zombi. A ver cómo posiciono. A ver cómo lo hacemos. Vente, vente. Joder. Ya veo... Veo visiones. Que cabrón. No arreglas ahí el tema. Que salga otro. Y tiene que salir. Venga. 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 Es que esto nada, no va. Venga. Ya os digo, esta camina tiene también, no cosas muy complicadas, pero tiene pues algunos momentos de puzzles y tal. Ya os digo, porque la del Chris y el Jake, a saco, eh. A tope. La del Leon, no sé si ahora sí, no recuerdo, pero quizás alguna cosilla. Pero, ya os digo que... Las otras dos, toda acción. Tú. Vale, vale, vale. Ahora sí. Tenemos el camino abierto. Ok. No era muy complicado tampoco, eh. Punto de control. A ver a dónde vamos a llegar. Ah, claro. Ahora hay corriente y podemos hacer esto. Bien, bien. Vale. Vale, vale. Sí señor. Son mis cabrones. Ahí tenemos otro Goku. Quizás otra llave o otra pieza de estos que usamos. La ballesta. Me estoy esperando con ballesta porque estoy viendo a uno allí clavado. Y digo, a ver si los puedo clavar. Creo que sí, eh. Ya... Si los puedo clavar. Pero bueno, yo lo he visto aquí nada. 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 Ah, no, venga. Hostia, me he caído abajo, tío. Para mí que hay que matarlos por huevo. Porque quizás sea demasiado peso y caigamos abajo. Vamos, si ya no hay nadie ahora al subir para arriba. Antes de nada me pillo esto que me gusta cogerlo todo. Y las flechas, ya os digo. Por lo que muera la ballesta, la hostia. Bueno, a ver. Hostia, mira, extiendo la croqueta, chaval. Vaya bueno. Hago la croqueta. Vale, aquí es donde antes, ¿no? La sala esta de las sillas eléctricas. Podríamos hacerlo de alguna manera. A ver. Otra vez aquí. Debe de haber alguna pista por aquí. Debe de haber alguna pista por aquí. Bueno, como que es eso. Es que salen ahí clavados. Pues va a haber que clavarlos. Pero antes no se clavaban, ¿por qué? ¿Y ahora qué? Creo que sí, ¿no? Bueno, tío. Esto, esto, esto es una tela. Antes de que van ahí. Bien. Levántate, que quedas tú. ¿Estás allá atlava o no? Creo que sí. Vale, pues vamos allá. Aquí. Anda, mira. Anillo de la familia. Sí, bueno. Será mejor que me quede esto. ¿Qué? ¿Qué? Joder, que no puedo hablar. Iba a decir que recuerdo que en la campaña de Leon le daba este anillo, creo, ¿eh? Este anillo se lo daban al Leon. Que luego usamos en un sitio que estábamos aguantando enemigos. Y había una trampa de fuego que podíamos manejar. Bueno, no hemos movido. Pues creo que sí. Es este anillo seguramente. Vale, a ascender para arriba. Vale, vale. Claro, te enteras de algunas cosillas. Vas enterándote. Pondo una campaña u otra. Ves tus diferentes puntos de vista. Está guapo eso. Eso sí, me ha gustado. A ver. Por aquí. Ok. Ok, McKay. Hostia, que pedazo de salto, ¿no? Para arriba y luego una caída de la hostia. Lo que no entiendo, siempre lo digo. No se rompen las piernas. O se acabaran con las piernas, ¿eh? Si fuera verdad. Guapa. A ver, ¿qué es esto? Encuentro las partes de las claves. Vale. ¿Quién es el primero? Vale. Por lo visto hay una calavera ahí que hay que completar y esos tienen las otras partes. Me he fijado que uno parecía que tenía un diente de oro. O algo así, bueno. Quizás se lo tenga que quitar, ¿no? Lo voy a poner ahí. Sí, míralo, míralo. El diente de oro. El peñao. Bueno, pues nada. A perseguirlo. Es lo que toca. Voy a tirarles esto, porque como no lo uso si no, pues ala. Venga, a tomar viento. A ver. Mira como hacen los cambios. Parece que se quedan sin respiración o yo que sé. A ver, cacho cabrón. Buuuu, chaval. Bueno, vale. Se ha abierto la puerta. Importante eso. Me tomo vida que me ha quitado algo. Y ahí sigue. Vamos a hacerme de esto. Toma, cabrón. Me mola. Estos llevan armas. Toma, ahí se las quito así. ¡Pam! Me das con ellas y está todo guapo. ¡Hostia! Y esto, mira. ¡Uuuh! ¡Olega! Toma. ¡Buah! ¡Saben unos cuantos, eh! ¿Tienen armas todos? No sé. Vale, a ver este. Qué puta. Vale. Va. ¡Buah! ¡Es que acá está muy bien! ¡Buah! ¡Uah! 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 ¡Era va a gritar seguro! ¡Ya verás dónde! ¿Ves? ¡Es rico bueno este cabrón! ¡Buah! ¡No se ha reventado a todos! Al ataque se que los coge con las piernas, así, pues hace una movida rara, es lo que mola. Bueno, a ver, ¿dónde está el cabullo este que estoy buscando? Ese escaquea. Es todo importante pillarlo. Ya estoy teniendo munición bastante ya, empiezo a tener munición ya. O no hay más. Me metes la pala por donde yo te diga. Ahora, lleva rayones. Un casco, cabrón. Toma. Joder, como ha molado este, cabrón. Toma ahí. Sí señor. Sí señor. Bueno, a ver. Por punta. Oh, como ha molado eso, viste. Hice el disparo rápido, me hizo una voltereta hacia atrás o algo así y disparó a la vez. Toma. Estoy disparando las flechas explosivas. Venga, afuera. Reventad ahí. No me grites, hombre. No me grites, hombre. Voy a decir no me grites que llevo chanclas, pero en ese caso sería no me pise. Hombre, estás aquí. ¿Qué tal, guñao? Mira, mira este ataque. ¡Pamba! ¿Está vivo todavía? Sí. No le había oído estallar la cabeza. Pero ahora sí que lo reventé. Dame lo mío. Vale. El diente dorado de la clave. Bueno, bien. Le damos una parte. Vamos a por la siguiente. Joder. Arrastrarme por el tele. Muchos me mandáis a arrastrarme, cabrones. Bueno, vamos a por la otra parte. Por lo visto hay dos. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí arriba. Dale, dale. ¡Uuuh! ¡Pamba! ¿Ves? Este otro personaje no lo puedo hacer. Hostia, hostia. Hay que correr, hay que correr. Trampa de mierda. Trampa de mierda. Joder, si hablo de arrastrarme, no. ¿Qué es esto, tío? Tengo una trampa aquí. Quítate, cabrón. Madre mía, cómo me pille. ¡Ah! Encima. ¡Quita, joder! Voy a pillar la trampa por culpa de esto. Ya verás. Quítate, paso de ti ya, mamón. Vale, ya se me acaba la energía aquí. Se me fatiga. ¿Dónde está ahí el capullo? ¿Dónde has tirado por el suelo? Voy ya tan rápido. Mira, esto ha sido más fácil. Bueno, más fácil entre comillas. ¡Uuuh! Bueno, si entre comillas es porque hay un gordo aquí. Lo acabo de ver. ¿A dónde vas? Mira, en culo. Te voy a pinchar el culo. Toma. Vale. ¿Y tú? ¡Fuera! ¡Hala! ¡Sí, señor! ¡Ojo de la calavera! ¡Ojo rojo! Me pone. Vale, bien. Bueno, este fue más rápido quizás. Me caí ahí. Eso sí. Había una trampa y... ¡Venga! Pensé que me iban a pillar, ¿eh? Cuando salían fomis por ahí. Bueno, a ver. Vamos a poner las piezas en la calavera. Vale, me dejan bajar por aquí. Por aquí. Sí. Vale. Vamos a ello. A ver el diente. Mira. Qué guapo. Bueno, a ver. Otra pieza supongo. A ver. Sí. Correcto. Vale. Dirígete al laboratorio. Pongamos a prueba mi teoría. Joder, que me atasco. Si es por ahí, ¿por dónde? Ah, por aquí. Ok. Pues vamos al laboratorio, como pone ahí. A ver. Que me salga la X para darle. Ahí. Joder. Vale. Hay que subirme un poco más. Bueno, yo creo que ahora, subiendo aquí, en cuanto llegue... No sé. Próximo sitio... Próxima puerta ahora lo dejaré. Yo creo que hasta bien por hoy. Por el capítulo este. En cuanto llegue aquí, supongo que... Sí, es aquí, vale. Pues no, ahora lo dejaré, gente. Pongo la pieza esta. Hay que poner la otra. Vale. La otra pieza. Ahí está. Ábrete, sésamo. Y nada. Mirándome por aquí. A ver, ¿dónde es? Hay una puerta. Pues eso, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.